¿Quién es quién en el gabinete de Claudia Chainbaum? Claudia Chainbaum, virtual presidente electa, presentó a la segunda mitad de su gabinete el jueves pasado. Se integran viejos conocidos de la política, así como académicos y quienes se han identificado como colaboradores de Chainbaum. Aquí te contamos. Jesús Antonio Esteba, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es ingeniero civil y maestro en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el actual secretario de Obras y Servicios de la capital y entre su carrera destaca haber sido director de obras de infraestructura para el gobierno capitalino. Raquel Buenrostro, Secretaría de la Función Pública. Conocida como la Dama de Hierro, ha sido una de las funcionarias con más influencia en este sexenio. Fue la gran recaudadora del SAT en los últimos años y cerró algunas heridas comerciales. Es licenciada en matemáticas por la UNAM y tiene una maestría por el Colegio de México. Luz Helena González, Secretaría de Energía. Se le reconoce como parte del círculo de confianza de Claudia Sheinbaum. Al igual que los anteriores, es parte de la UNAM y se graduó como economista. Cabe señalar que fue secretaria de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. David Kirchinovich, Secretaría de Salud. Es médico investigador de la UNAM y se unió al equipo de Claudia Sheinbaum en 2023 como coordinador de los foros por la salud. Es médico especialista en enfermedades hepáticas. Se ha desempeñado como secretario del Consejo de Salubridad entre 2011 y 2012. Etna Vega Rangel, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Es licenciada en Sociología con especialidad en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Planeación Metropolitana y doctora en Sociología con especialidad en Sociedad y Territorio. La Universidad Autónoma Metropolitana y parameters de la Universidad Autónoma Metropolitana y oversee las instituciones de la Universidad Autónoma Metropolitana y autoritario. Gracias.